Señalaba que íbamos a tener una sorpresa, bueno ya la tenemos, le agradecemos en ese sentido, apretada gente, agenda, referente, no tan solo regional, continental, con nosotros Rocío Peña, catontara penquista, desde Alcahuano, tiene una gira bien importante, Viento Sur. Rocío, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio y por la invitación nuevamente al canal. Oye, Rocío, vamos con los orígenes de Rocío, ¿dónde están? Aquí, en la Universidad de Concepción. Estaba estudiando antropología cuando empecé a tocar en vivo mis canciones. Así que una de mis primeras presentaciones fue al foro, al anfiteatro, San Pedro, puros lugares muy de acá. Y empecé a tocar y subí un temita en MySpace, aunque dicen que se me cae el carnet cuando digo eso, pero es verdad. No, no es así, tú eres mucho más joven que todos los que estamos acá. Y empecé a tocar y me empezaron a invitar y todo fue así como muy al ruedo. Igual yo me considero trabajadora de la música, he trabajado no solo cantando, sino también en gestión y todo, así que ahí tengo mis periplos con Ires y Venires. Oye, para ir avanzando en el tiempo y conocerte más allá, tienes un lazo bien importante a través de MySpace también con los jaibas. ¿Cómo se produce eso? ¿Y qué significa para ti tener, te entrevistó entre otras cosas, Juanita Parra? Sí. Que es notable para el que los tenemos 48. En realidad, para cualquier generación, los jaibas son transversales. ¿Qué significa para ti? Es muy increíble todavía, hasta el día de hoy. Eso que no conozco a Juanita hace un montón de tiempo ya y seguimos comunicadas, nos hemos visto un montón de veces ya desde esos años. Me seleccionaron por MySpace, de nuevo todo el origen, MySpace Fotolog es mi origen, cada contexto. Y estaban unos chicos de Santiago que se llamaban Alterado Producciones en esa época, haciendo un programa que se llamaba Sin Capital. Que consistía básicamente en que en un montón de músicos regionales, menos conocidos y nuevos, éramos entrevistados por músicos consolidados. Estaba yo Vasconcelo, estuvo harta gente, no recuerdo ahora todos los invitados. Y a mí me tocó Juanita Parra. Me tocó así como ya, Rocío Peña va con Juanita Parra. Y me entrevistó Juanita, y enganchamos, y muy buena onda, y me invitó a abrir varios conciertos de los jaibas. También años después estuve con ellos en Valparaíso, varios periplos. ¿Qué notable es eso? Tienes a productores del Grammy detrás de uno de tus discos. El 2007 estabas tocando cuando partiste en circuitos universitarios, pasado en rec. ¿Cuál es tu norte hoy? A la hora de conversar con la Rocío del 2007, con la de hoy, cuando dialogan entre ellas. ¿En qué nivel te encuentras? ¿Hacia dónde están evolucionando? Varias cosas. Yo creo que es difícil dedicarse a un montón de oficios en países neoliberales y capitalistas. Los artistas tenemos que escuchar constantemente que nuestro trabajo no es útil para la sociedad. A pesar de que hay mucha gente como ustedes, que sí valoran, nos invitan, nos visibilizan. Pero el sistema es rudo con la gente que nos dedicamos al arte. El trabajo está muy precarizado, hablamos poco del trabajo en el arte también. Yo creo que es importante visibilizar todos los procesos. ¿Y por qué sientes que ocurre eso cuando tenemos referentes, tenemos cultura musical referenciada no tan solo acá, sino continental y qué decir global? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que educación. Yo creo que lamentablemente la dictadura de José Cuelas es muy grande a nivel educativo, a nivel cultural. El apagón es algo que, bueno, para qué ahondar en todas las cosas macabras de la dictadura. Pero hubo una persecución a los artistas y eso repercute no solamente en una generación, porque queda el miedo también. Y queda en el imaginario que es difícil, que hay que tener cuidado para dedicarse al arte. Entonces esas cosas repercuten en las generaciones posteriores. Nosotros, yo creo que en mi generación, yo nací igual en dictadura, todavía nos estamos sacando miedo, que quedo instalado. Y por eso, por la precarización laboral además, yo creo que estamos instados como buscar la estabilidad. Cuando también es un poco una falacia, porque cuando uno tiene un trabajo asalariado, la inestabilidad la asume alguien más. Pero igual existe el caos. Y en todo ese contexto, yo creo que hoy vengo como en Los Amores, pero finalmente la que nace es Chicharra. Así que estoy preparando, espero, componiendo, trabajando para ojalá sacar un disco nuevo el próximo año. Estuve con problemas de salud, así que como que volviendo a respirar, retomar, entrenar. ¿Qué te pasó? De a poco, tuve una miomatosis uterina, que es una enfermedad muy común en las mujeres, que tiene una incidencia así como del 70% y que son tumores benignos del útero. Donde yo espero que la ciencia, por favor, invierta en dinero para tratamientos, para investigación, porque todavía es como, es muy difícil acceder a tratamiento. Menos mal pude acceder aquí en Pencolirquén. Pero es algo complejo, igual. Qué bueno, hemos hablado de las enormes flechas que tenemos en salud, que es decir, en cultura, que tú lo estás tocando. Oye, el 2007 parte y traigo después bien el terremoto y el tsunami. También hemos estado revisando, esto va a tener hasta tarde tuyo. Y eso significó un apagón también, en otra línea. Lo tocamos con David Vivero, con Rodrigo Pichera, que debe ser uno de los pocos autores, que ha trabajado en bibliografías relacionadas con la música de acá de la región del Bío Bío. Les recomiendo que visiten lo que está haciendo Rodrigo en particular. Y con David Vivero, de Solovina, y nos hablamos de lo que significó el terremoto. Para muchas bandas que estaban intentando nacer, que tenían locales donde tocar, vino el terremoto y no había donde tocar. Y después vino el COVID. ¿Qué ha significado para tu carrera esto? Pensando que partiste de 2007, te enfrentaste con esto y ahora hace poquito la pandemia. Y estaba en Valparaíso para los incendios también, en 2014. También. Es que, bueno, uno nace en un contexto sociocultural, económico, territorial, identitario. Y nada, yo creo que hay que aprender a existir, que la vida es así, no es un proceso lineal. Yo no voy a tener una carrera y voy a evolucionar directo así como... La vida no es así. Y como que he ido aprendiendo a abrazar esos procesos, como no tuve ningún problema en soltar la guitarra y agarrar la pala para el terremoto. Creo que igual hay prioridades. Creo que una vez cubiertas las necesidades básicas, viene el arte, como que sería ideal, ¿no? Dentro del pack de necesidades básicas también, digo. Y fue rudo, fue rudo al principio porque hubo que dejar de tocar. Yo vivía en Talcahuano, bueno, estaba viviendo en Talcahuano igual, estuvimos apoyando mucho en Santa Clara y haciendo todo lo que podíamos en realidad con redes comunitarias. Yo aproveché en ese tiempo que tenía como el Facebook con un montón de gente a propósito de la música. Todavía no existía ni el fanpage, digamos. Y ahí pudimos convocar, hicimos una red independiente de voluntarios en Talcahuano. Y estuvimos apoyando, pensamos que íbamos a poder apoyar a más gente, pero nos quedamos en Santa Clara porque en realidad el nivel de... Sí, fue complicado en Santa Clara. Sí, el agua entró un metro ochenta. Para un canal de cobertura nacional, el área fue súper compleja. Oye, bueno, el tiempo es solo en televisión, es frase hecha, es verdad. Pero antes de las despedidas queremos escucharte. No sé si existe la opción. Sí, claro, yo feliz. Traje aquí mi instrumento para compartirles música e invitarles también para el día sábado que tengo el concierto Profondos para esta gira México que me lleva de nuevo por un montón de ciudades. Tiene fuerte presencia México, eso... De a poquito, de a poquito, de a poquito, haciendo patria. Quiero que el río llegue rauudo hasta el valle y que riegue tus flores el agua más fresca, más prístina y mansa. Que los arreboles sean ofrenda tus ojos, si un día decides buscarme por el horizonte. Y que todas las noches mi viento de tu pecho germinen, semillitas de amor como pastos del sur, maleza y medicina. Solo nos pertenece este punto de encuentro, donde convergamos de tal manera que no siento el tiempo. Yo quiero que el río llegue rauudo hasta el valle y que riegue tus flores el agua más fresca, más prístina y mansa. Y ver en el fondo de nuestro horizonte, un lugar donde contemplar por amanecer. Y que todas las noches mi viento de tu pecho germinen, semillitas de amor como pastos del sur, maleza y medicina. Solo nos pertenece este punto de encuentro, donde convergimos de tal manera. Que no siento el tiempo. Rocío, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gira Viento Sur, no se lo pierdan. Vamos a una pausa, que mejor, con Rocío, acá Rocío Peña, en la edición matinal de TVU Noticias. No se despeguen de nuestra sintonía, que si quieren revisar, vayan de inmediato a nuestro canal de YouTube. Gracias a ustedes.